Música 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 No tiene caso en salvarme por lo mismo Estar luchando y hallando con condición Te lo siento mucho, pero si no soy feliz Así ya, con lo de nosotros saciado del pasado Cada alegría de pasión se ha creado Y te hace como que ya me voy a sentir Así ya ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo!